El Pleno del Consejo Estatal Electoral declaró la tarde de este jueves el inicio del proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral 17 con cabecera en Ciudad Obregón, Centro, y aprobó la respectiva convocatoria para la elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en dicho distrito. La elección extraordinaria se celebrará el día domingo 7 de abril del 2013, iniciando la jornada electoral a las 8 horas y culminando a las 18 horas del mismo día, para lo cual se utilizará la lista nominal proporcionada por el IFE actualizada al 15 de enero del presente año. Los partidos políticos, alianzas y coaliciones legalmente acreditados y reconocidos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tendrán derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario. El diputado propietario electo de la fórmula que obtenga la constancia de mayoría y validez otorgada por el Consejo Distrital Electoral concluirá su periodo el 15 de septiembre de 2015, junto con los demás integrantes de la 60 legislatura. Informo para Canal Sonora, Bianca Morales.